En este primer año de este canal, ha habido muchos nombres, muchos logotipos, muchos intros de este canal, además luchas, muchos vuelos, muchos goles y muchas experiencias en el estadio TCM. Empezamos con los goles, que ese fue el tema de que se iba a tratar el canal, primero, de decir los top 5 de los mejores goles de cada jornada, ese fue, y ahorita estamos viendo goles que pueden ser recordatorios y buenos goles además, siempre va a haber buenos goles en este canal. ¡Gol! ¡Gol! La segunda fue ante el Puebla, que fue en la jornada 3, hago así, empezando la liga del Cresor 2019, y ganó Santos 3 o 4, 4-1, ganó Santos 4-1, y pude grabar los 5 goles que se metió en ese partido. Después, fuimos al estadio de revolución, a un partido que se iba a ir a beneficio de un apoyo entre Santos y el equipo de béisbol agodoneros, Unión Laguna, en donde se vivió un buen ambiente en ese estadio, y fue hermoso. Después, fue ante Pachuca, fue ante Pachuca, donde vivió un empate 2-2, íbamos perdiendo 2-0, y después pudimos empatar el partido en casi últimos minutos. Y, por último, los cuartos de final ante Monterrey, en cuartos de final de vuelta. Esa vez, teníamos la confianza de que Santos ganara ese partido para poder pasar a la siguiente ronda, que era semifinales. Pero, desafortunadamente, no se pudo, pero vivimos un buen partido, un buen ambiente en el estadio. Eso fue también lo hermoso que fue. Gracias por ver el video. Una lucha que se dio de homenaje a Sylvie King, donde aquí vemos la lucha de La Parca, Mysticis, Bengala, contra Dr. Wannick Jr., Wannick Jr. y Galeno de Mal. Aquí vemos otra lucha que hubo también, donde Diddy Shami y la hierra se enfrentan. Aquí vemos Dante, todos golpean, se golpean. Y en el último, también vemos otra lucha entre el poder de North, ante Aerostar, Argenis e Hijo de Viking. Bueno, buena lucha que se tuvió Aerostar. Aquí vemos el vuelo. Y luego aquí con Tito Santana. Y aquí, celebrando. Aquí vemos otro, otros vuelos. Aquí vemos otra lucha entre La Parca, Psycho Crown y Banana. Aquí vemos otra lucha más, que se vivió en el polífono. En el duro, mucha risa ahí. Acá vemos cómo se quedó de acá arriba. Por fin vemos a La Hiedra. Villano. Day The Crown, Master Crown. Máximo allá arriba. Entre Master Crown. Más risa. Y los oposiciones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! y besos también de mi ento a primera vez fuimos a un evento que se iba a hacer para la televisión de la lucha libre en el estadio revolución en la primera lucha aquí fuimos de mixta iguana y entre Psycho Crown Mini y Parquita Negra Mini también también vimos a Big Mami a Bengala Lady Maravilla también aquí vemos la rivalidad de Lady Maravilla y Big Mami que aquí gana Big Mami otra gama de batalla donde vemos a Dinastía el Niño Burguesa y no me acuerdo que más contra Ares viene Tercero Junior y La Hiedra que es Niño Burguesa y la última lucha en la lucha super estelar en donde vemos a Chessman Dre y Escorpión y Brudemon Junior se enfrente ganó Psycho Crown y Dr. Wendy Junior y ganó conocimos al primer petagón que fue en dos minutos en los que estuvo casi muerto pero revivió de una manera impactante también hubo buenos vuelos y también vimos la rivalidad entre Rush y La Park donde se vivió eso en Arena Campeones además también estuvimos en el auditorio municipal en una lucha del 23 22 de diciembre en donde por fin conocimos a Puma King y también donde nos dio una buena lucha además también vimos la rivalidad entre B57 y Gran Jefe 5 también en donde al último ganó Gran Jefe y perdió B57 y perdió su cabellera además también hubo buenas luchas de vuelos de golpes de todo hubo entonces hemos tenido muchas luchas en donde se han vivido muy bien chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.